Hola a todos, antes que nada una disculpa por el lag, pero quería mostrarles esto, ya que muchos, aunque lleven mucho tiempo jugando, tal vez no lo saben, pero el quinto ataque del viajero tiene una propiedad muy especial. Y esa propiedad es que el quinto ataque consecutivo lanza una pequeña onda de viento, la cual puede servir muy bien para matar animales y pues así conseguir carne o carne de cualquier ave. Y miren, aquí les muestro en cámara lenta como se vería. Y pues está bastante interesante para nosotros poder conseguir carne más fácilmente, bueno por lo menos para los que van empezando. Y pues está bastante bien, miren aquí, carne de ave, fácil y sencillo. Aquí les pongo otro ejemplo de cómo se vería, ahí está, es bastante útil para conseguir carne y pues está bastante bien, pero para combate no hace mucho daño como podrán darse cuenta. Así que bueno, esto es más que nada para la cacería. Gracias. Gracias. ¡Gracias!